como esta gente de youtube yo soy ceblas del puro norte y aquí estamos en un nuevo vídeo sobre plantas contra zombies en este vídeo les voy a enseñar este cómo se vería boca de dragón en plantas contra zombies 1 y todo lo que van a ver es hecho por mí sin más que decir comencemos y así sería el diseño final del boca de dragón en plantas contra zombies 1 que está inspirado en el plan con zombies 1 versión china tiene un coste de 150 soles y tiene su versión que se pone encima de esas que vendría a crazy day por monedas que sería boca de dragón gélido que igualmente costaría 150 soles y tendrías que poner primero un boca de dragón y después pondrías el boca de dragón gélido y bueno voy a poner a continuación más fotos de cómo se vería en el juego y bueno espero que les haya gustado recuerden dejarme en los comentarios qué planta quisieran que hiciera para plantas contra zombies 1 recuerden que este miércoles 17 de marzo voy a hacer un vídeo muy especial sobre ideas para plantas contra zombies 1 trip no se lo pierdan adiós